La intersección de la ruta 30 y la ruta nacional número 12, ese camión que ven allí, que dice Dirección Nacional de Vialidad, acaba de transportar una retroexcavadora, se ven más camionetas, esta retro va a empezar a trabajar de manera más profunda en lo que es la limpieza, para empezar a construir los terraplenes y los pedraplenes, bueno, trabajando para la actualidad esquina y esquina imagen, han llegado estas máquinas desde Reconquista, van a estar cargando combustible, y en minutos va a estar comenzando ya el trabajo un poco más profundo. Bueno, esta zona que están viendo es la que va a ser limpiada, por esta máquina retro que ha llegado de la ciudad de Reconquista, son 300 metros desde aquí hasta la costa, de largo, y están, bueno, están preparando, están cargando combustible, ya va a estar comenzando el trabajo, y desde esta zona hay que ir hasta la costa unos 300 metros, estamos hablando de 300 metros por 70 metros de ancho, y después este es el lugar donde se estaría construyendo entonces el primer terraplén, desde esquina hacia la ciudad de Goya, de acuerdo a lo que nos informaron aquí en el lugar, bueno, se está trabajando, estamos sobre ruta 12 entonces, lo reiteramos, esta máquina llegó en el camión, para realizar un trabajo de limpieza, desmalezado, hay un campo acá que va a estar seguramente también, como hay 30 metros de ancho, seguramente estos, esta parte del campo se va a estar utilizando, para la construcción entonces del terraplén desde esquina hacia Goya, en lo que estarían emplazados luego los puentes Baile, sobre el arroyo Guasú. ¡Gracias!